Los psicólogos afirman que el desarrollo de una persona tiene mucho que ver con el tipo de infancia que vive. Entonces me pregunto qué clase de infancia tuvieron los villanos en Dragon Ball, la cual pudo traumarlos al punto de convertirlos en seres malignos. Es por esto que hoy indagaremos un poco en lo que pudo ser la terrible infancia de los villanos más temibles de Dragon Ball. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme un poderoso like, así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. Infancia de Raditz Raditz fue uno de los villanos más temibles del momento, debido a que Goku no tenía la fuerza para poder vencerlo. ¿Pero qué clase de infancia tuvo Raditz para llevarlo incluso a enfrentar a su hermano? En este caso sabemos que Raditz fue enviado a luchar desde muy pequeño junto a Vegeta, y por palabras de su propio padre, eso tenía que ser un verdadero trauma. Luego se entera de que toda su familia había muerto por causa de un meteorito. De esta manera se mantuvo al lado de Vegeta y Nappa, los cuales pensaban que era un Saiyajin muy débil. Desde ese entonces tuvo que luchar muy duro para sobrevivir, ya que estoy seguro de que Vegeta y Nappa no lo salvarían de ningún peligro. Todo esto es parte de una terrible infancia, la cual tuvo que afrontar bajo órdenes de otros guerreros y sin contar con nadie de su familia. Verdaderamente una infancia traumante. La infancia de Freezer Se podría decir que Freezer tuvo una buena infancia, ya que este era hijo del emperador del universo. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro, ya que desde muy pequeño, a Freezer le hablaron de monstruos que podían acabar con él, entre ellos la leyenda del Super Saiyajin, también los dos sujetos intocables, el dios Bills y Majin Buu. Estas historias llenaron de trauma a un pequeño acostumbrado a tener de todo. Es por esto que buscaba la vida eterna, y no solo eso, también quería eliminar a los guerreros que fueran sobresalientes, ya que estos serían un problema para él, como es el caso de los Saiyajin, que como sabemos, Freezer es el responsable de acabar con casi todos ellos. Por otra parte, Freezer todavía busca eliminar a los seres más fuertes y en este momento, son los reyes del todo los que atentan contra la realidad de este guerrero. Freezer, la única diferencia que notarán es que Freezer es mucho más despiadado que yo. La infancia de Cell De todos los villanos, Cell es el personaje con los orígenes más vulnerables, debido a que su desarrollo es gestado por una computadora, la cual se encarga de llevar un proceso genético. En este caso, un diminuto Cell se encuentra en un recipiente, donde se desarrolla y solo recibe la información de absorber a los androides, luego de esto tenía que eliminar a Goku. Después de recibir la información necesaria, Cell deja el recipiente y busca a los androides, mientras que en otros tiempos su desarrollo es truncado por los guerreros, ya que descubren el paradero del laboratorio oculto de Hero. De esta manera observan al vulnerable y diminuto Cell, el cual es muy fácil de eliminar. Aunque también podemos decir que este es uno de los orígenes más tranquilos del top. La infancia de Majin Buu El origen de Majin Buu es todo un misterio, ya que esta es una criatura muy antigua capaz de desatar el verdadero terror. Sin embargo, podemos hablar de su momento con Bibbity, quien por sus propias palabras fue el creador de este villano. Aunque en la actualidad se desmintió este hecho, pero por lo menos sabemos que Bibbity lo encontró en un tiempo muy antiguo. Es así como lo manipula usando magia. De esta manera corrompe aún más a Ki Buu, quien viaja por muchos planetas haciendo cosas atroces, y todo esto por órdenes de Bibbity, quien quería gobernar al mundo. Aunque tiempo después sabía que Buu era incluso un peligro para sus ambiciones, así que aprovecha el mejor momento para encerrarlo en un huevecillo, en el cual Majin Buu dormiría por cientos de años. La infancia de Zamasu Ser aprendiz de un supremo Kaiosama es sumamente importante, sobre todo cuando serás el sucesor de una deidad tan poderosa. Sin embargo, la infancia de Zamasu le jugó una mala pasada a este personaje, debido a que se crió viendo la crueldad de la humanidad. Esto generó un odio en el dios que no pudo olvidar, ya que desde entonces comenzó a cuestionar la voluntad de los dioses, debido a que seres tan malévolos no deberían existir. Pero lo que ignoró fue que estos seres aprendieron a convivir, aunque él ya tenía un concepto erróneo de los humanos, por lo que crece con un fuerte rencor el cual estalla al conocer a Goku, quien le muestra el gran poder que podía alcanzar un mortal, los seres terribles que él había conocido en su infancia. Creo que este personaje estaba bien loco, pero tenía argumentos suficientes para ser malvado. Hablando de seres que siguen cometiendo los mismos errores, ¿cree que vale la pena protegerlos? Dígame, ¿no sería mejor ponerle un fin a sus actos incoherentes por nuestra cuenta? La infancia de Broly Con Broly tenemos una pequeña polémica, debido a que el antiguo Broly era un villano totalmente temible, el cual amaba la destrucción. Sin embargo, ahora lucha contra Goku y Vegeta, por influencia de su padre y Freezer. Aunque igualmente la infancia de este guerrero no ha sido sencilla. Esto por ser exiliado desde muy pequeño por el rey Vegeta, quien lo envió a un planeta donde sobrevivir sería casi imposible. Pero Paragus de inmediato se marcha en busca de su hijo, aunque por mala suerte sus naves sufren averías y se quedan en un planeta muy difícil, donde el sobrevivir era cosa del día a día. También tenemos la noción de que en dicho planeta, Broly perdió un ser muy querido para él. Todo esto le causó un gran trauma, ya que le es difícil razonar con otras personas. La infancia de Baby Baby fue uno de los villanos más temibles de Dragon Ball GT, aunque todavía no es canon. Quise mencionarlo por el hecho de que guarda un origen similar al de Cell, pero el doble de traumante. Esto porque es creado por el Dr. Mew, y al igual que Cell, Baby recibe la información necesaria para odiar a los Saiyajin. Pero en este caso su odio es mucho más intenso que el de otros villanos, debido a que él observa claramente lo que sucedió con su pueblo, ya que los Saiyajin acabaron con todos de una manera muy cruel. Es por esto que de inmediato pone en marcha un plan para erradicarlos a todos. En este caso también lo considera un ser extremadamente loco, pero al igual que Zamasu, tenía buenos argumentos para convertirse en villano. Estas infancias explicarían el porqué del comportamiento de los villanos más temibles de Dragon Ball. ¿Cuál de estas creen ustedes que fue la más traumante? Déjenme saber en los comentarios, ya que como saben, su opinión siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video, si te gustó déjame un poderoso like, no olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. ¡Gracias!